Las cámaras de video de un supermercado en Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa, captaron el momento en que un abuelo viene en una bicimoto con sus nietos, uno de ellos una niña de tres años quien fue agredida de un puñetazo en la cara por un sujeto que salía del negocio. El abuelo, la menor, persiguió al sujeto mientras la niña quedó tirada en el suelo con lesiones en la parte de atrás de su cabeza. Yo iba para la pulpería y para el negocio, para las cuatro esquinas, es que llama, entonces en ese momento yo subía bajándome de la motobicicleta que tengo y iba con los chiquitos y en eso salió ese muchacho de pronto, me la botó en el suelo y me la golpeó y la verdad ahí se vendió y yo lo seguí porque a mí me agarró mucha cólera pero después como que Dios me ayudó a mí a reaccionar y me volvía junto a la chiquita y ya la chiquita estaba con la cabeza rajada y yo lo que pido es que haya autoridad para él porque francamente una persona de esas no puede andar en la calle, nada más es lo que pido que me ayuden con eso para ver si los ayudan a todos porque no solo a mí me agrega, a mí me agrega la chiquita y no ha agrega ya más gente, entonces es lo que yo pido nada más que la autoridad me ayude y por lo menos los ayude a todos a ver qué hacen con ese muchacho que ese muchacho no puede andar en la calle nada más. Pero esta no es la primera vez que las agresiones de ese sujeto quedan grabadas, hay videos que muestran cuando en un supermercado empuja a un cliente o bien cuando va caminando por la acera y empuja a una persona que se encuentra junto a su bicicleta cerca de una parada de autobús. Al respecto, los administradores de un negocio indicaron que este hombre de unos 36 años de edad tiene problemas de control y que en varias ocasiones agrede a las personas en su comunidad, tanto a hombres, mujeres y niños. Además, muchas veces ocasiona daños a los mismos comercios. Bueno, él es muy agresivo, a veces anda tranquilo, a veces anda agresivo, más que todo cuando uno no le da lo que él quiere. ¿Han notado ya varias veces el comportamiento de él? Sí, igual es por lo mismo porque, por ejemplo, él quiere venir a llevarse, por ejemplo, colosinas del súper o tal vez viene con 100 colones y con 100 colones no le alcanza lo que él quiere, entonces él se pone malcriado, agresivo y ahí es donde sale haciendo berrinche y a veces agrega a las personas. ¿Qué consejo le daría a usted en este caso a las autoridades? ¿Cómo se dice que puedan tratar mejor? Es que hay que tomar medidas porque imagínense que la vez pasada él golpeó a un adulto mayor por dicha que había una muchacha a la par de él y él cayó encima a la muchacha, pero si no, ese señor ahí hubiera quedado igual a la niña, es que no, es que son cosas que no se pueden dejar pasar, si a esa chiquita le hubiera pasado algo más fuerte, le hubiera desbocado algo de ahí, o sea, hasta que no pase algo más grave no van a tomar medidas. Nuestro colaborador en la zona, Sidney Castillo, informa que buscó una respuesta a los familiares de este sujeto, pero no quisieron dar respuesta. Asimismo, indica que los vecinos solicitan a las autoridades correspondientes que investiguen este caso para evitar una situación más grave.